Estamos cumpliendo con una solicitud, dice el señor juez, sobre el transporte informal, donde por órdenes judiciales, por leyes, nos obligan a controlar todo lo que es el transporte de piratería y lo que es mototaxista. Yo sé que hay una ley que nos obliga, pero es que el problema del transporte informal, eso que se produce son consecuencias, no, la causa sigue vigente. Usted reprime al transporte informal y el problema sigue porque la causa es que no hay trabajo en Colombia. La gente se está muriendo de hambre. Hay 15 millones de colombianos expulsados de los circuitos económicos porque destruimos la producción. Si no hay producción, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay transporte. Si no hay transporte, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. Es un círculo perverso que nos ha llevado la politiquería que destruyó todo lo que es la producción agropecuaria y la producción de pequeña y mediana industria. Lo que nosotros podemos, sin ser magos, con los recursos que tenemos, la capacidad que tenemos y con las leyes, sí hemos cumplido y de sobra. Pero el problema es, y repito que esto es consecuencia, estamos atacando, es consecuencia. La causa sigue viva. La gente no se muere de hambre.